¡Seguimos, ya menos vamos a terminar un año de juguetes sexuales dentro de tu casa! Pero por favor, ayúdanos, este es un reto que queremos cumplir, pero que vaya, que se nos está empezando a dificultar. Bueno, tú pensarás que 11 meses de juguetes sexuales dentro de casa, ya se nos esclasaban las ideas. Entonces, ayúdanos, mándanos tus comentarios a nuestra página Sexo con Roberta. Pero hoy te vamos a proponer, todos en esta época empiezan a sacar sus pashminas y sus bufandas, ya sabes, ¿no? Y si no tienes ni pashmina ni bufanda, seguro vas a tener una toalla en tu casa. Entonces, la forma de utilizarla es la siguiente. Te acuestas sobre la espalda, por supuesto, sería muy conveniente que estuvieras desnuda, ¿no? O desnudo, según sea el caso. Aunque, pues bueno, hay quienes pueden aprovechar y disfrutar de esto primero estimulándose con ropa y después ir desnudándose para ir incrementando la sensación. Y entonces, aferras una parte, un extremo de esta manta pashmina bufanda a tus pies y del otro lado con las manos. Y entonces, esto va a hacer que al mover tus caderas hacia arriba y hacia abajo, estés frotando con la tela tensa entre las piernas. Además, también esto va a variar en función de cómo acomodas la tela, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás. O incluso puedes pasarla por atrás y por delante. Ya sabes, la típica posición de los strippers, ¿no? La típica posición de los strippers. Pero bueno, por ejemplo, de tu vientre a tu espalda, pasándola por entre tus piernas. Y tú parada o ahorcajadas o acostada, ¿no? Por supuesto, puedes variar los movimientos, puedes variar la prenda, ya sea de, ya sabes que algunas son como muy delgaditas y algunas un poco más gruesas, ¿no? Y ahí lo importante es ir improvisando conforme te vayas sintiendo mejor. Bueno, la verdad es que no pasa nada. La metes a lavar y se acabó. Pero mientras, puedes haber disfrutado de diferentes formas de estimulación. ¿Cómo ves nuestro juguete de la semana? Fíjate que yo tengo algo, no es tan parecido, pero ya te contaré después, este, pero precisamente es como con una cobijita. Una cobijita y se divierte uno muy a gusto. Al ratito te platico de qué se trata. También puede ser la frazada de tu infancia que todavía puedes seguir cargando. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!